Buenas tardes, les agradezco que estén acá en esta charla, veo caras familiares de las clases que tuvimos martes y miércoles, veo también cara de gente que está viniendo estas charlas como una oportunidad maravillosa de poder encontrarnos con charlistas de primera que nos hablen de las distintas dimensiones de la sustentabilidad, son muy bienvenidos también, los invito a todos a que difundan este ciclo de charlas que vamos a tener algunos jueves del semestre, son seis jueves del semestre, de modo de que más personas puedan disfrutar de las distintas charlas que vamos a tener. Cada jueves vamos a tener dos charlas, una que empieza en torno a las tres y media y otra a las cinco de la tarde. En esta etapa del curso, les recuerdo a los estudiantes, tienen que estar, haber contestado ya, me imagino, nosotros estamos en este momento contestando la encuesta, en que estamos armando los grupos, estamos armando los grupos para poder el lunes entregarles cuál es la sección y sala y horario específico en la cual cada uno va a quedar, respetando la disponibilidad y flexibilidad que ustedes nos dijeron, y tratando de ajustarnos lo más posible a las preferencias entre los temas disponibles que nos marcaron. En este tiempo, ustedes tienen que estar viendo dos videos que les hemos dejado en la clase de martes y miércoles, uno que se llama Home y otro que se encuentra en YouTube, que es una charla TED. Les quiero comentar que hoy día también vamos a rifar un libro, que es el libro que sacó el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica para su aniversario, que se llama Cambio Climático en Chile. Lo estaba mostrando en este momento Bruna y ahora me lo pasa, Diego. El libro, la edición universitaria lo está vendiendo afuera si a alguien le interesa, pero nosotros vamos a rifar uno, es un tremendo libro en términos de cambio climático y de entender el fenómeno. Y el libro lo vamos a rifar entre aquellos de ustedes que en las historias de Instagram pongan una historia, que hagan link, etiqueten a UC Sustentable y pongan como hashtag charlas para la sustentabilidad. Entonces tienen que hacer alguna y nosotros vamos a rifar entre todos los que hagan eso. Historias de Instagram, etiqueta UC Sustentable, y de esa manera también es importante porque lo vincula o lo acerca un poquito a las iniciativas que estamos haciendo en el grupo que está desarrollando este curso, que es el grupo de la Cátedra de Sustentabilidad, de modo de vincularlo a las distintas iniciativas que la universidad está llevando adelante en materia de sustentabilidad. Pasando a nuestra tremenda charlista de hoy, para mí es una gran alegría invitar a Laura Gallardo. Laura es profesora de la Universidad de Chile del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y Laura tiene un doctorado en algo que me apreció a mí fascinante, que es Meteorología Química de la Universidad de Estocolmo. ¿Se puede imaginar lo que es estudiar Meteorología Química? Bueno, eso hace que Laura sea particularmente idónea para dirigir un centro de investigación que es parte del programa FONDAP del gobierno, que se llama el CR2, Centro for Climate and Resilience Research, Centro del Clima y la Investigación en Clima y Resiliencia. Es uno de los centros más influyentes en el tema que ella nos va a venir a conversar hoy día, que es el tema de límites planetarios muy conectados evidentemente con el cambio climático. Laura, por favor. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por la presentación. No sé cuán tremenda voy a ser aquí, voy a tratar de ser quizás no tan tremenda, pero voy a decir algunas cosas. Y espero que sea lo suficientemente motivacional para este curso que me parece, siendo de la U, de la U de Chile y de la Escuela de Ingeniería también, pero aún si no soy ingeniera, pero esa es otra historia, siendo de Bochef, debo reconocer el punto, así como un letrero del año 68 en la Casa Central de la Católica, hay que sacarse el sombrero por eso, por esto me parece que también hay que sacarse el sombrero. En la Chile también hay iniciativas de sustentabilidad, pero me parece que este curso y esta manera de hacer estudios de sustentabilidad, me parece que es la buena manera de hacerlo y ojalá esto pudiese ser no solo interdepartamentos y facultades, sino que ojalá también interuniversidades. Les voy a hablar mucho de esta imagen que está aquí, que es una imagen sacada por astronautas, creo que del Apolo 11, ya no me acuerdo bien, pero el año 68 más o menos, en que miraron hacia la Tierra desde la Luna y ven esta característica, y ahí se dice, la gente que estudia estas cosas, que de alguna forma esto muestra, define un hito en el desarrollo conceptual de lo que es la sustentabilidad. Hay muchos cambios sociopolíticos que empiezan a darse desde que se constata de esta manera el hecho de que el planeta es finito, que el planeta tiene una limitación, tiene límites. Y eso tendría consecuencias respecto de la disponibilidad en el marco en que hemos venido desarrollando desde la revolución industrial cuando hablamos de recursos, en que la naturaleza nos provee recursos, entonces los recursos son finitos, por ejemplo el agua, por ejemplo la comida, por ejemplo el suelo, el suelo entendido no como tierra, sino como suelo activo, vivo y que provee en definitiva servicios ecosistémicos. La charla la organizé, esta es la misma imagen, pero más nueva, es del 2015, hay una reproducción de esa imagen, que es una imagen de la NASA. Y la charla, como les digo, la organizé en torno a entender primero que la Tierra y este planeta, y nosotros allí dentro somos un conjunto de sistemas complejos que interaccionan entre sí, que interactúan entre sí, y quiero revisar un poquito a qué nos referimos con esto de sistema complejo. Lo hago porque me parece que es fundamental si uno quiere entender y eventualmente abordar los problemas de la sustentabilidad, los problemas del desarrollo sustentable. Siendo este un marco académico y un poquito traspasando la misma experiencia ganada durante el tiempo en que tuve el privilegio de dirigir el Centro de Ciencias del Clima en la Resiliencia, en que fuimos tratando de construir investigación interdisciplinar, ahora la vara la lleva Maísa Roja, que es otra colega, que lo está haciendo súper bien, pero ha sido un aprendizaje conjunto para mucha gente, mucha gente diversa, y les quiero contar un poco de cómo se abordan estos problemas, algunos elementos respecto de los cambios paradigmáticos que ha tenido la ciencia. El meollo de esta charla va a estar en torno a lo que son los límites planetarios y las restricciones, cómo evoluciona el concepto y qué significa en términos de la sustentabilidad de este planeta y de la vida, más bien, de nosotros en este planeta. Y por último, un llamado un poco al optimismo en términos de pensar que hay caminos posibles de salida, si bien estamos pasando evidentemente por una crisis global de enormes magnitudes en que tenemos que encontrar una nueva manera de ser y hacer en este planeta azul que es la Tierra. Así que esos son los cuatro elementos que voy a visitar, siendo el central de alguna manera esto de límites planetarios. Esa figura que está ahí, que ustedes me imagino no la alcanzan a ver salvo como algo borroso, es una representación gráfica de lo que se ha dado a entender como límites planetarios, en que en un círculo se ponen distintas dimensiones, distintos ámbitos, distintas cuestiones ambientales, problemas ambientales, y de qué manera estamos fuera de este círculo central, en varios de ellos, y que se refiere a que hemos sobrepasado la capacidad del planeta, hemos alterado a tal punto el planeta, que hemos sobrepasado los límites dentro de los cuales nuestra propia vida es sostenible. Y entonces hay una pregunta que tiene una parte de cuidarse de que otras áreas no pasen esos límites y qué poder hacer, cómo poder mitigar aquellas áreas donde ya se pasaron varios de los límites. Y hay ejemplos de bien y de mal, de ambas cosas. Primero, eso sí, una cuestión conceptual, básica, o no tan básica la verdad. Si ustedes buscan sobre sistemas complejos, cosa contemporánea, ¿no es cierto?, que uno busca en Internet primero, en Google uno busca, en Yahoo quizás, eso es muy antiguo ya, el dominio es completo casi de Google, uno se encuentra con varias cosas, pero no se encuentra así como el compendio, el clásico, el libro clásico de sistemas complejos. Los sistemas complejos los han estado estudiando mucha gente, gente de las ciencias de la computación, de la matemática, de la física, de la sociología, porque las sociedades son sistemas complejos, porque hay muchos sistemas físicos que son sistemas complejos. Yo tiré esta definición como juntando varios elementos de lo que he estado leyendo en el tiempo, y es algo así como son los sistemas, son conjuntos de cosas, y que tienen alguna, un algo en común, pueden estar en un cierto dominio, esto es como teoría de conjunto, pero uno puede definir quizás una frontera en torno a un sistema, donde hay agentes o entidades u objetos que están allí. En el caso de los sistemas complejos, estos agentes pueden ser casi autónomos, es decir, pueden tomar sus propias decisiones. Imagínense, esta misma sala, cada uno de ustedes puede tomar decisiones distintas, si mirar la pantalla, si mirar a mí, si mirar el teléfono, mirar si está el metro funcionando, qué sé yo, todas esas cosas que uno hace cuando está distraído. Puede haber interacciones, ¿no es cierto? Hay gente que conversa, pásame, no sé qué, el teléfono tienes, el número de Juanito, interacciones entre ustedes que podrían ser de distinto tipo, pero lo interesante en los sistemas complejos no es el hecho que haya interacciones, en muchos sistemas las hay. El punto es que de la suma de las interacciones de ustedes, de pronto ustedes podrían hacer una manifestación así como, por alguna razón, da la generación de la que ustedes son, se comunican, no por WhatsApp, supongo que por Instagram o algo así, pero que ya nosotros estamos completos, aquí llamo en Facebook, ¿cachayo, no? Viejo ya. Y se comunican y de repente hacen una manifestación, cosa que pasa en estos tiempos. O se ponen a cantar el himno de la universidad, aquellos que son de la católica, en fin, no sé. Pueden emerger a partir de ustedes ciertos comportamientos que son característicos de todo el grupo, no de cada uno de ustedes, sino de todo el grupo, a pesar de que cada uno tiene una capacidad de decisión. También uno podría imaginarse, por ejemplo, una bandada de pájaros. No sé si ustedes han visto con estas bandadas gigantes de cuervos que de pronto se mueven, y se mueven de una forma casi poética, hermosa, ordenada. Y sin embargo, no hay ningún cerebro central que diga vamos para allá y volvemos para acá. Sino que hay un acuerdo, interacciones tales, que permiten la emergencia, el que fluyan o aparezcan estas propiedades comunes, o estos comportamientos comunes. Incluyendo la capacidad de este sistema de cambiar y adaptarse ante perturbaciones externas, o interacciones internas. En una sociedad, por ejemplo, uno podría pensar, no sé, antes del 19 de octubre no hablábamos del plebiscito, emerge de esta sociedad que es un sistema complejo, de distintas maneras emerge esto y de pronto sí tenemos una manifestación que de alguna manera es una interacción de abajo para arriba, si ustedes lo quieren, pero también podría haber al revés, una decisión gubernamental que tuviera un efecto hacia abajo, y hay interacciones de distintas jerarquías, o entre distintas jerarquías, en un mismo sistema. Este video, la verdad todavía estoy averiguando quiénes son, parecen ser gente seria, por lo menos no me ha parecido que sean cosas completamente poco serias, y son uno de los que describen de manera simple esto de los sistemas complejos. Esto que está acá, esta imagen de acá, es una visualización de Internet del año 2001, así que imagínense eso bien añejo, que muestra distintos grupos conectados entre sí, los distintos grupos podrían ser distintos colores, interconectados entre sí, pero que en su totalidad tienen una manifestación que es el sistema de Internet. Espero no haberlos volado demasiado, voy a llegar a ejemplos más concretos. Vamos al clima, al sistema climático, nosotros hablamos del sistema climático. Tiempos A, y de hecho todavía en los colegios a uno le definen clima, bueno a mí ya no, porque eso fue mucho tiempo, pero suelen definir clima como el estado medio de las condiciones atmosféricas, por un periodo típicamente del orden de 30 años. Es el estado medio del tiempo atmosférico en un periodo de 30 años. Pero esa definición tiene un tremendo sesgo, que es el sesgo de los meteorólogos, de la gente que estudia la atmósfera y piensa que es el sistema más importante del mundo mundial, cosa que yo estoy de acuerdo. En el fondo también lo puse en el centro, porque yo vengo de las ciencias atmosféricas. Entre paréntesis, esto de la química, de la meteorología química, como todo el mundo se preguntaba qué diantres era eso, ¿cómo era una meteorología química? Finalmente se le cambió a ciencia atmosférica, que es algo que nadie entiende bien, pero que cabe todo y no es tan específico. Pero es una mezcla de gente que veníamos del área física y nos metíamos a la química. Eso era más o menos mi doctorado. Pero es un paréntesis aparte. El clima entonces. Tiene distintas componentes. No solo depende el clima de las condiciones atmosféricas, depende especialmente de los océanos, por ejemplo. El clima de Chile Central está muy definido no solo por lo que ocurre en la atmósfera, sino que también por lo que ocurre en este océano relativamente frío que baña nuestras costas con la corriente de Humboldt. El hielo también define el clima. La topografía es crucial. La litósfera, aquello que viene de la cáscara de este planeta, de esta bola de hierro que está rotando y muy caliente. La biósfera, evidentemente, es una parte también del clima. La existencia o no existencia de vegetación, de hecho, ofrece una manera de definir zonas climáticas. Porque bajo ciertas condiciones de temperatura, viento, en fin, que son las cosas más simples de medir, uno puede encontrar cierto tipo de vegetación y no otra. Por lo tanto, la biósfera, de alguna manera, responde al clima y el clima también responde a la biósfera. Si uno echa acetala o quema, como ha sucedido en Chile, enormes extensiones de árboles cambian las condiciones del clima, del clima local al menos. Y, por lo tanto, entre todas estas cosas, hay interacciones, hay intercambios. Y es más, en el caso del clima, hay retroalimentaciones. Es decir, uno genera un cambio en el otro y el otro se devuelve e induce un cambio que puede amortiguar o amplificar esos cambios. Por ejemplo, los polos, los polos, los casquetes polares cubiertos de hielo, en la medida que se va aumentando la temperatura, esos casquetes empiezan a deshacerse, tal cual está pasando hoy día. Como se deshacen, quiere decir que más radiación puede entrar al sistema y más caliente se vuelve el sistema climático. Y eso genera lo que se llama una retroalimentación positiva. Al revés, si por alguna razón bajara la temperatura, hubiese un volcán, un pinatubo, un krakatoa, una cosa de esas, probablemente habría una baja en la temperatura que haría crecer el hielo polar y en la medida que crece el hielo polar, también podría reflejarse más radiación solar y, por lo tanto, enfriarse aún más el clima. Es decir, una retroalimentación positiva. Y aquí yo todavía no he puesto a los seres humanos. En el centro tenemos una diseñadora que ha sufrido por años. La siguiente imagen, se las tengo que mostrar. No solo los hombres han afectado el clima, las mujeres también lo hemos hecho. De hecho, cuando andábamos caminando con, ¿cómo se llamaba? Lucy. No, Lucy todavía no era humana, era una Australopithecus erectus. No era Homo sapiens sapiens, como se supone que somos nosotros, unos más que otros. Hay que, se verifica en algunos personajes. Nosotros llevamos unos, orden de magnitud, no soy antropóloga, pero del orden de 100.000 años, arriba de este planeta. Y desde entonces hemos tenido impacto. Hemos tenido impacto sobre la biósfera, sobre la atmósfera, sobre todos los sistemas. En realidad, donde hemos estado, hemos tenido un cierto impacto. Que hoy por hoy, ese sí es tremendo. Es muy grande, es muy decidor. Los casquetes polares se están deshaciendo, los océanos se están desidificando, la composición de la atmósfera ha cambiado rotundamente. Hemos cambiado el uso del suelo. De pronto, por ejemplo, en un país minero como este, echamos abajo enormes cantidades de cerros, de tal manera que hoy, la cantidad de sedimentos que llega al mar, no tiene, no es conmensurable con lo que se ponía antes. Y respecto de la biósfera, ¿para qué decirnos? ¿Cierto? Nuestro propio aumento en población, el uso de terreno ha ido dejando cada vez más aislado a sistemas de animales, y hay extinción de grandes animales, y de animales pequeños también, pérdida de biodiversidad y otras condiciones. Así que la Tierra es un sistema con múltiples partes, interconectado, con retroalimentaciones, pero que en su total, por ejemplo, se manifiesta en una cierta condición climática. Tiene una manifestación común que resulta de la interacción de todas sus partes, incluyendo a los seres humanos. Y como buen sistema complejo, es un tipo de sistema que de pronto puede saltar de un equilibrio dinámico, porque normalmente son equilibrios dinámicos, siempre se está intercambiando cosas. Cuando hay ese tipo de equilibrio, un sistema como este puede pasar de un equilibrio y pasar a otro equilibrio, cambiar de estado, hacer una transición. Y las transiciones en algunos sistemas complejos pueden ser muy difíciles asociadas a muchos saltos, asociadas a muchas disrupciones, que hacen que incluso parte de los sistemas o algunos subsistemas desaparezcan. Un ejemplo trágico de la evolución de este planeta, cuando aparecen por primera vez plantas capaces de tomar dióxido de carbono y exhalar oxígeno, aquellos seres vivos que existían antes que no vivían a punta de oxígeno y empieza a aumentar la cantidad de oxígeno ahora con estas plantas fotosintéticas, de pronto todos esos se murieron y fue un desastre, un nuevo estado, un nuevo equilibrio que para las plantas fotosintéticas fue muy bueno, pero para los que vivían antes en este planeta no lo es. así que este planeta mismo ha pasado por ese tipo de transiciones antes de que estuviéramos nosotros aquí y nosotros en tristes 200 años hemos llegado al punto de tener un sistema que se está saliendo de equilibrio y eso lo vamos a ver adelante. Ahora, cuando un sistema se sale de equilibrio eso puede ocurrir de manera muy rápida, muy perturbadora y eso no sólo ocurre en los sistemas físicos de la naturaleza sino que también nos ocurre a nosotros y Chile hoy día constituye un ejemplo de sistema complejo, de sociedad compleja en transición y ahí está la imagen de que se hizo famosa del 18 de octubre o del entorno del 18 de octubre. Así que el sistema climático es un sistema complejo que puede hacer transiciones y de hecho esta es una manera de representar simplemente la temperatura media del planeta que es un indicador simple, relativamente simple pero esencialmente dice lo siguiente desde que nosotros estamos en el sistema de estos 100.000 años pero particularmente los últimos 12.000 años la temperatura del planeta se mantuvo esencialmente constante la temperatura media con las condiciones climáticas de alguna manera óptimas para nosotros estos últimos 12.000 años que es esencialmente tras nuestra invención de la agricultura nosotros nos hemos mantenido fue el periodo en que a los seres humanos como especie les fue mejor empezamos de ser unos pocos cazadores y recolectores empezamos a tener ciudades empezamos a ir a otras partes eso también generó ciertos conflictos porque había otra gente hay especies también de seres humanos no es cierto como los donizoban o los neandertal que no contaron el cuento y quedan esencialmente recibos genéticos en algunos de nosotros sobre todo en los europeos de la componente neandertal y no estoy diciendo no hay ninguna apreciación de valor en eso es una constatación genética nomás en que desaparecieron otras especies hubo cambios pero nosotros como especie de los homo sapiens sapiens logramos expandirnos a todo el mundo y eso que nos fue bien es una época realmente muy estable en términos térmicos hasta la revolución industrial a esa época se le llama holoceno que es una manera muy elegante de decir que es una época los geólogos le llaman una época más o menos estable los niveles de dióxido de carbono por ejemplo también se mantuvieron en alrededor de 278 partes por millón 12 mil y tantos años temperaturas estables llega la revolución industrial nosotros empezamos a usar combustibles fósiles hacemos un cortocircuito del ciclo del carbono y de repente logramos aumentar la temperatura ya vamos en un grado por arriba de la temperatura preindustrial y eso en 200 250 años dependiendo de como uno cuente el inicio de la revolución industrial y esa temperatura sigue aumentando de hecho aún si no sé eso ya dando la católica está bien decirlo si ocurre es un milagro y efectivamente cambiamos los sistemas energéticos y logramos bajar los niveles de dióxido de carbono de otros gases de efecto invernadero aún así vamos a seguir teniendo un cierto calentamiento porque ya hay un compromiso al futuro al futuro de seguir calentando el planeta y hay un riesgo de que pasando cierto umbral el sistema este sistema complejo por ejemplo parte de la biósfera ya no sea que los árboles ya no sean captadores de dióxido de carbono sino que saturen esa capacidad y al revés se vuelvan emisores de dióxido de carbono teniendo de nuevo una retroalimentación positiva y pudiendo llevarnos a lo que se ha llamado un hot house earth o algo así como había una palabra bien elegante en castellano para esto pero se me olvidó pero en fin sería un no sé como un recalentado de planeta con el orden de qué sé yo 3, 4 o 5 grados por arriba del periodo preindustrial que serían esencialmente invivibles para la mayoría de las personas para la mayoría de las especies no sería un planeta muy agradable y sería probablemente un planeta bastante más peleado imagínense si ya hoy día tenemos conflictos por el agua no solo en Chile sino que en muchas partes imagínense por qué van a ser las guerras bueno ya de hecho eso lo vio la gente del Pentágono y también los militares en Chile hace como 30 años que andan hablando de esas cosas así que estamos fuera de ese equilibrio en el que estábamos y podríamos irnos hacia una condición incompatible con una buena vida para nosotros pero todavía estamos en el punto cada día menos nos quedan como 10 años lo venimos escuchando hace como 30 pero hace como 10 pero nos quedan 10 o sea ya nos hemos ido gastando demasiado tiempo podemos tenemos opciones tecnológicas tenemos que tener la voluntad política y hacer los sacrificios que corresponde para poder volver a una tierra en una condición estable y compatible no con el planeta al planeta le quedan como 4.500 millones de años más tranquilo el planeta sigue somos nosotros los que estamos en cuestión y muchas de las especies con las que convivimos así que estamos fuera de equilibrio y eso nos queda muy poco tiempo y a mi me gusta usar ahí Alicia en el país de la maravilla común con este conejo apurado para indicar que efectivamente nos queda muy poco tiempo 10 años en hacer cambios estructurales en las matrices energéticas en cuestiones de equidad en cuestiones de de todo es tremendamente difícil pero tenemos que hacer muchos de esos cambios ahora si fuimos capaces de hacer esto somos capaces de hacer muchas cosas somos potencialmente capaces pero tenemos que ponernos de acuerdo y ponernos y como dicen ir con todo y si no para qué no dicen así pero en fin es casi lo digo de una forma como señor elegante que no siempre la tengo pero en fin metodologías esta a mi me encanta porque yo suelo molestar un colega mío que es más bien de acá no estoy hablando de izquierdas y derechas no eso es muy viejo no estoy hablando de modos de enfrentar problemas complejos si uno trata de enfrentar problemas complejos con métodos analíticos así esos de laboratorio esos de de la universidad napoleónica de de los departamentos especializados así en que no Juan Carlos me dicen no yo soy transportista y mi especialidad son equilibrios de mesoeconomía no de microeconomía para no sé qué y eso es lo mío y yo le digo y a mí me gusta la química atmosférica y me gustan las descargas eléctricas y los óxidos de nitrógeno y cada uno publica y hace su carrera académica pero nunca tiene que rebajarse hablar con un transportista ni él hablar conmigo y de repente pero cuando estamos viendo la ciudad como ente de estudio los autos que a él le interesan y las micros y los buses y los sistemas de transporte y la movilidad de todos nosotros tiene que ver con las emisiones de óxido de nitrógeno y tiene que ver con emisiones de partículas y eso tiene que ver a su vez con la química de la atmósfera y entonces uno pasa de este estadio en que la mayoría de nosotros sobre todo nuestra generación se formó y ustedes todavía también tienen eso ¿no es cierto? de formarse en cuestiones súper específicas y fundamentales y yo no estoy haciendo nada en contra de eso pero si uno se queda aquí no le da uno requiere ponerse un poquito más hipienta en el sentido de poder interactuar con otros con otras hasta con políticos hasta con actores y actrices con artistas con gente tremendamente diversa y tener una visión del sistema y no solo de las partes que constituyen el sistema porque si no uno no entiende nada si uno no ve la ciudad como sistema no entiende la ciudad no se puede reducir automóviles no se puede reducir a material particulado no se puede reducir a no sé precios es un todo lo que hay que considerar y los sistemas complejos requieren de esto ahora para poder hacer esto uno requiere tener una pata muy bien puesta en alguna especialidad porque si no es ahí es demasiado hipiento puede ser hipiento pero hay que hacerlo con competencia sino es cháchara y esto es lo que pasa también me encanta esta imagen cuando uno imagínense que quieren estudiar cambio climático o quieren estudiar sus ciudades y tenemos ahí no sé uno uno dice ¿se escucha todavía? sí uno dice su especialidad no sé esta es la cola esta es una en realidad es un cordón no porque no ve que es una cola de un elefante la señora este otro ve la pata del elefante la ve gigante tremenda y dice esto es un tipo de tronco de árbol o qué sé yo si uno no ve el total del sistema no entiende nada y va a dar las interpretaciones con una visión tan restringida que no va a ver el todo no es que no sea necesario ser capaces de incluir estos detalles sino que hay que partir de una visión común de cuál es el sistema que estamos estudiando y eso requiere de un continuo de un espectro continuo de colores especialidades y de mucha efectivamente diversidad en todos los sentidos y en términos de las ciencias que se hacen normalmente uno tiene las disciplinas aquí no sé y uno se gradúa de ingeniero transporte el otro civil civil el otro médico cirujano especialista no sé enfermedades cardiovasculares y punto no sé nada de pulmones sin embargo hay gente que bueno la gente también somos sistemas complejos y a veces uno le pasa que va al médico y le dicen tiene un problema en el pie pero no te miran la cadera ni te miran la rodilla y resulta que es parte de una misma pata y peor es parte de un mismo ser humano ¿cierto? esa hiper especialización no siempre ayuda en términos de entender el sistema pero esas son las disciplinas y han sido de una manera muy astuta y muy buena de entender muchas cosas si uno se dedica a estudiar matemáticas o física o química es súper súper entrete pero si quiere estudiar sistemas complejos está medio perdido la primera cosa que uno tiende a hacer es ya tenemos un problema ya tú así no sé por lo menos en la facultad nosotros siempre las pruebas son tres preguntas entonces van a trabajar en grupo en contestar eso y dicen ya tú haces la uno tú la dos y tú la tres ¿cierto? cada uno según su competencia bueno eso es lo que se llama multidisciplina son múltiples disciplinas y cada una da su veredicto en términos de su competencia pero no hay un algo común salvo el tópico que se está abordando cuando uno hace interdisciplina tiene que ir más allá tiene que entender al otro y el otro lo tiene que entender a uno así que hay un cierto grado de superposición o intersección del conocimiento conocimiento y sacamos un algo en común una visión común que integra las distintas miradas y ya cuando esto sigue evolucionando eventualmente uno tiene marcos como dice una colega que es antropóloga que nos ha enseñado palabras muy difíciles uno tiene un marco epistemológico común eso ya suena muy bien ¿no? yo encuentro por lo menos es decir tiene un lenguaje tiene conceptos en común a eso se le llama transdisciplina también se le llama transdisciplina cuando uno logra salir por ejemplo de la academia y pasa como le tocó a Juan Carlos y a la maiza hay un lote más y tener una interacción con la toma de decisiones para por ejemplo la posición de Chile frente a la convención de cambio climático y es difícil porque hay que aprender otros lenguajes otros ritmos otras cosas y no estamos siempre muy bien preparados para poder hacer esas cosas así que estudiar sistemas complejos tiene sus bemoles uno tiene que ser buena para los idiomas porque tiene que entender muchas cosas tipos de pensamiento incluso diferentes pero por otro lado uno logra ver el todo además ha entretenido ver el elefante que ver solamente la cola el pelo de la cola del elefante aunque la cola el pelo de la cola del elefante puede tener su interés también no es no es raro bueno llego al tema de fondo que es esto de los límites planetarios en este contexto de un mundo cambiante que se está saliendo de equilibrio una de las manifestaciones de esa salida de equilibrio es por ejemplo voy a mostrar solamente esta de acá los ciclos biogeoquímicos por ejemplo el nitrógeno es un nutriente actúa como un nutriente ¿no es cierto? para el crecimiento de vegetación entre eso de la alimentación y es un nutriente en general que cuesta obtener en la naturaleza hay muy pocas plantas que son capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera transformarlo a un nitrógeno que esté biodisponible y por 12 mil y tantos años en general salvo por el hecho de la agricultura cuando descubrimos que había leguminosas como las lentejas que eran capaces de absorber este nitrógeno y crecer hasta entonces la distribución o la cantidad de nitrógeno disponible dependía esencialmente de unas pocas leguminosas silvestres y de las descargas eléctricas que son capaces de también generar nitratos que quedan disponibles pero después llegamos nosotros y con la agricultura y peor todavía con el invento de los fertilizantes que fue por lo demás la transición de nuestro primer desarrollo con el salite y llegan los alemanos y nos inventan un salite alternativo y nos fuimos a la punta del cerro este ciclo del nitrógeno está fuera de borda es tal el nivel de perturbación del ciclo del nitrógeno que eso ya no está lejos de los marcos naturales y eso a su vez está lejos de los marcos que son compatibles si uno pone esa cosa como en verde con la vida en un carácter sustentable y ojalá próspero equitativo de bienestar aunque todas esas cosas siempre dependen de quien las mire muchas de las cosas que están aquí están en un carácter más bien en riesgo o con mucha incertidumbre esto se basa en un trabajo de Rockström y otra gente el año 2009 y varios por ejemplo ámbitos de la biodiversidad que están definitivamente fuera de madre o sea completamente desbocados y ya habiendo cruzado puntos de no retorno ahora esto de cambiar el mundo siempre lo hemos hecho pero la única diferencia es que en estos tiempos hace 100 150 mil años atrás hacíamos cambios hicimos cambios importantes hace como 10 mil años en términos de la agricultura con nuestros cambios tecnológicos fuimos pudiendo avanzar y hacer cambios aún más amplios llegamos a tener este tipo de ciudades como Roma con un millón de habitantes pero hasta ahí en general estábamos limitados por la energía que proveían nuestros cuerpos o la de los animales hasta que Mr. Watson el ingeniero escocés este inventa este sistema de poder extraer energía a partir de la quema de combustible combustible fósil que permite la generación de vapor y con la fuerza del vapor lograr mover trenes máquinas y nunca nunca habíamos tenido esa cantidad de energía disponible nunca jamás la habíamos tenido y desde ese punto en adelante hace como 200 años nuestra capacidad de impactar en el mundo se disparó simplemente se disparó empezó a crecer realmente de una manera exponencial y quiero contarles un poquito la historia de dónde aparece esto de los límites planetarios como conceptualización y después voy a volver un poquito a qué se refieren esos límites planetarios de manera más específica podría partir desde la historia del 2009 este artículo de Johan Rockström Will Steffen Catherine Richardson Tim Lenton y otra cantidad de estrellas de la canción hoy por hoy pero sería injusto porque primero uno de los primeros que habló de esto era un geólogo italiano un señor Stopani que en épocas de la revolución industrial dice mire estamos teniendo tal capacidad que estamos cambiando la faz de la tierra después vino un personaje que se llamaba me acuerdo el nombre creo que John supongamos Perkins Marsh un ¿cómo se dice eso? un diplomático norteamericano en Europa que entre sus cosas las cosas que escribió escribió de qué manera la humanidad en él claro en ese tiempo él escribía el hombre y la naturaleza porque nosotras estábamos para servir el té con suerte escribió ese libro después le cambió el nombre y le puso la humanidad no sé si se habrá casado algo pasó pero en fin pero esta gente ya hablaba ya estaba preocupada de cómo los seres humanos al tener más energía disponible podíamos perturbar el sistema pero esas ideas como que se fueron perdiendo vinieron dos grandes guerras mundiales etcétera así que esto no vuelve oye esto no vuelve con fuerza hasta más o menos esta foto que les mostraba al principio que muestra al planeta como finito que es del año 68 en Estocolmo en el año 1972 se hace la primera convención de no sé no se llamaba desarrollo sustentable se llamaba la verdad solo una tierra solo un planeta con esta condición definita con el impacto humano y aparece el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente la UNEP y y nótese que eso parte en Estocolmo no no solo lo digo porque estudié ahí sino que por por el acervo que esto tiene hacia adelante también en Estados Unidos por ejemplo empiezan a aparecer economistas discutiendo que si el planeta es finito entonces el crecimiento económico también debe ser finito tuvo más o menos economás porque vino después la época de Thatcher Reagan etcétera cae el otro se acaba la guerra fría en fin hacia los 80 aparece otro caballero de la Universidad de Estocolmo ay que pergante llamado Bert Bullin que es el que inventa y promueve el desarrollo de un panel intergubernamental para el estudio del cambio climático el IPCC y Bert Bullin hacia fines de los años 80 hace esto y hace esta cosa internacional para abordar los problemas ambientales en este caso de cambio climático de la tierra en su conjunto ya no de un país o de una comuna per se sino de la totalidad pasan por supuesto que pasan muchas cosas esta es una elección yo no soy historiadora tampoco así que tómenlo con pero son elementos que vienen a terminar en eso de allá después aparece Paul Crutzen un premio Nobel de química en 1995 y entonces para el año 2000 podía escribir en un panfleto junto con un amigo del que era un oceanógrafo que se llamaba Eugene Stömer escriben en un panfleto tal cual un panfleto que dejó la reverente escoba entre todos los geólogos del mundo porque un químico atmosférico tiene la desfachatez para no decir la patudez de inventar una era geológica mira que patú pero como era premio Nobel yo creo que podía fue muy ácido y este es un tema que ha ido creciendo y que se refiere esencialmente a esta capacidad humana de perturbar el funcionamiento del sistema terrestre es en ese contexto en que el 2009 aparece este artículo de Johan Rockström y compañía entre los cuales en esa compañía también estaba por cierto Paul Crutzen Paul por cierto también se graduó en la Universidad de Estocolmo así que aquí es como mi tío de verdad tuve ese privilegio y hoy día y bueno se inventa esto de los límites planetarios y hoy por hoy hace un mes aparece un nuevo artículo poniendo esto de los límites planetarios en una perspectiva actual en esencia todo este movimiento toda esta evolución cultural conceptual cuestiona nuestro modo de convivencia en este planeta azul y este planeta en que tenemos que enfrentar múltiples desafíos simultáneamente que no tienen parangón así que de repente no sabemos cómo hacerlo porque no ha pasado antes y que ponen bueno nuestra propia supervivencia en cuestión así que bueno el 2009 lo que hace este grupo de gente es decir miren yo me voy a preocupar de las dada la la gran cantidad de perturbaciones que estamos haciendo los seres humanos sobre el sistema terrestre y eso ya está llegando a hacer que pueda haber un cambio global y abrupto tenemos que preocuparnos y esto lo que vamos a proponer es un marco en el cual podamos definir límites planetarios que sean compatibles con nuestra propia supervivencia y la sustentabilidad del sistema y consideran nueve dimensiones por una parte la capa de ozono que efectivamente hacia los años fines de los 80 había pasado por toda una crisis se entiende se empieza a recuperar hoy día está más o menos recuperado más o menos la pérdida de biodiversidad la cantidad de componentes y agentes químicos de toda índole que se echan al sistema el cambio climático la acidificación la disponibilidad y el consumo de agua fresca la perturbación del ciclo hidrológico los cambios los sistemas terrestres ¿no es cierto? a través de la agricultura y el desarrollo de ciudades y caminos los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo que el fósforo es tan triste como el del nitrógeno y la cantidad de aerosoles o partículas presentes en la mayoría de nuestras ciudades hay una charla por cierto de Johan Rockström disponible en inglés no en sueco en YouTube pero son esas las dimensiones a las que nos referimos y aquí quiero hacer un ejemplo que me parece bien concreto ¿a qué se refiere esto de nuestro impacto sobre el sistema climático? y no estoy tonteando esto sale de un artículo ¿y por qué no está la referencia? es en el British no es el Royal Society tienen su tienen su prestigio los ingleses en ciencia siempre hay que revisarlo hay que leerlo pero ya lo leí y esencialmente cuentan cómo desde los 60 el número de pollos criados por nosotros ha ido aumentando más rápido de hecho que la cantidad de vacas que usamos para comer y de chanchos que usamos para comer pero no sólo ha crecido el número de pollos el tamaño de los pollos yo soy un modelito del año 62 más o menos en esa época los pollitos eran unos pollitos eran pollitos ya hacía el colegio ya estaban grandes el 2005 ya eran unos monstruos y lo que uno encuentra como residuos de pollo las patas de pollo si ustedes quieren son hoy día unos huesos gigantes a ese nivel hemos llegado en términos de la perturbación del sistema no es un chiste es verdad y de hecho esta gente lo que propone es que esto puede identificar la presencia de huesos de pollo en los registros arqueológicos va a ser un indicador de la época en que los seres humanos nos volvimos una fuerza comparable a las fuerzas geológicas así que el antropoceno también puede ser entendido como the age of the chicken para ir ya casi cerrando esa primera aproximación que hicieron Rockström y compañía estaba basado en estas perturbaciones de distintas dimensiones pero sin considerar las interacciones de los sistemas y eso lo hicieron no, no hay caso calma no quiere bueno lo hicieron por alguna razón se está saltando esa porque debería haber ahí los nuevos límites planetarios cuando uno considera que todo esto está acoplado hay retroalimentaciones algunas negativas pero mayoritariamente positivas de tal manera que los impactos sobre un subsistema aplica sobre el otro si cambia el clima también cambia la biodiversidad y si cambia la biodiversidad cambia el clima y todo eso resulta en que los límites planetarios están sobrepasados en todas las dimensiones ustedes eventualmente van a poder ver esa transparencia pero en fin y este es un artículo en Nature Sustainability hace de ahora la verdad la primera versión apareció en diciembre y que dice que los impactos humanos sobre los límites planetarios se han amplificado dadas las múltiples interacciones y retroalimentaciones en el sistema entonces cabe la pregunta ¿hay alguna manera de convivir de tal manera que no sobrepasemos esos límites? bueno esta misma gente ha estado estudiando estas cosas ahora el Johan Rockström se había inventado un centro que era el Stockholm Resilience Center y ahora ya no está ahí se fue a Alemania a trabajar en el centro de sostenibilidad de Postdam pero siguen trabajando en conjunto y están trabajando junto con economistas ecólogos y otro tipo de gente en poder entender cómo mantenerse bajo los límites planetarios bajo qué trayectorias de desarrollo socioeconómico podemos avanzar y lo primero es acelerar el uso de energías renovables las cadenas de comida sostenibles hoy día se pierde alrededor de un tercio de la comida que producimos en el mundo una barbaridad se pierde se va a la basura no se consume se quepa los gusanitos y no necesariamente los buenos que países que no han alcanzado un cierto desarrollo no se vayan por el mal camino de tener autos grandes y mal y usar mucha energía la disminución de la inequidad que es muy crucial porque el sistema se vuelve aún más inestable cuando hay mucha inequidad invertir en educación para todos con equidad de género en términos de salud y con planificación familiar ya somos casi 8 mil millones de personas y seguimos creciendo y bueno hay que preguntarse cómo uno cambia el paradigma de ser una cosa orientada hacia nosotros con los recursos que llegan a nosotros para nosotros explotarlos en nuestro beneficio hacer algo que sea más convivencia dentro de este planeta azul de una perspectiva muy ególatra a una perspectiva más no sé cómo llamarlo ecólatra no sé como sabría que decir y hay gente que está estudiando eso que hay gente que va desde la geografía humana como la Susan Moser hasta la sociología y hay esta señora que se llama Karen O'Brien que viene hablando de esto de transformar las sociedades de una manera rápida y que ya los cambios incrementales no son suficientes que hay que tener cambios profundos ahora ya y con todo si no para qué esta es mi visión si si se puede pero requiere no es trivial evidentemente no es trivial necesita mucho esfuerzo necesita mantener la cabeza relativamente fría aunque las ganas prendía y ser bien inteligente porque si no porque nos queda demasiado poco tiempo y ahí no se alcanza a ver pero esta es una conflagración que hubo entre gente de varias universidades convocada por los sociólogos de esta universidad yo pensé que era muy raro porque me invitaron a las cruces y vamos a tener un encuentro así para hablar del antropoceno yo dije esta cuestión llevará qué tipo de consumos aquí y no salió un artículo y salió un panfleto un manifiesto que es el manifiesto del antropoceno en Chile en que nosotros damos nuestra opinión desde distintas áreas del saber pero de una manera más holística y la verdad que ha resultado muy interesante y ha llamado incluso la atención de la gente que está hablando del antropoceno a nivel internacional esto del volvimos con todos sino para qué esto es de la red de estudiantes que trabajan en torno al CR2 en temas de educación ¿quiénes tienen que cambiar? todos 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 y todas y todo lo que hay entre medio ojalá con ciencia porque la ciencia es necesaria para poder hacer esto no con creencias así como ah me tinca como hay gente que está tratando enfrentar el coronavirus así como yo creo no no es con yo creo hay que hay que seguir la ciencia de verdad recuperar el poder de lo colectivo romper esta cosa egoísta yo creo que también es necesario y gente como eh eh Cristiana Figueres que fue la que logró el acuerdo de París y que ojalá hubiese estado en Madrid eh para seguir cambiando las cosas de una manera rápida y tan rápida como se necesita por último un resumen pero los dos mensajes importantes es hay que transformar y hay que cambiar las cosas de manera profunda con inteligencia con astucia con ganas y con la cabeza más o menos fría para poder seguir subsistiendo en este planeta azul no vamos a estar todos muertos en 10 años más si no hacemos las cosas pero lo vamos a pasar todo mucho peor y hay algunos que probablemente no van a contar no van a contar el cuento porque van a estar en condiciones demasiado malas para sobrevivir y eso no está bien y por otra parte los cambios incrementales ya no dan en 10 años los cambios tienen que ser estructurales y profundos y esto es mi opinión eh y se las dejo y esa es la presentación muchas gracias lamento si me pasé mucho en el tiempo gracias gracias